Indignada ante la condena de 5 años contra los acusados de matar a un joven estudiante para ser despojado de 1.500 pesos, se expresó en las redes sociales la comunicadora María Cepeda quien pidió justicia por la muerte de su hermano, Alfredo José Cepeda a manos de dos hombres durante un asalto en esta ciudad de San Francisco de Macorís en el 2017 por el crimen, Janeud y Brito Pueyo fue condenado el pasado 16 de abril a 5 años de prisión que lo deberá cumplir en el centro de corrección y rehabilitación Vistal Valle lo que Cepeda catalogó de injusta la condena puesto asegura que un estudio de balística comprobó que el arma que tenía Brito era ilegal y que el casquillo que salió de esta fue el que mató a su familiar asimismo dijo que su familia va a apelar la decisión realizada por la corte Yo quiero pedir un favor a todos los medios de comunicación como es Cachicha, como SDN y otros medios más yo como comunicadora en estos momentos me encuentro en un estado muy emocional por la razón de que no quería llevar esto a público y es que la mayoría de las personas de aquí de San Francisco de Macorís saben lo que fue el caso del estudiante que saliendo de su centro educativo por quitarle mil quinientos pesos le quitaron la vida nosotros llevamos el caso a la justicia y yo voy a estar presentando los nombres de los jueces que llevaron este caso porque no es justo que según el departamento de balística comprobó que el arma que tenía esta persona era ilegal y que el casquillo que salió de este fue el que mató a mi hermano señores ustedes pueden creer que solamente le dieron cinco años de prisión donde se comprobó con el departamento de investigación de que fue el quien lo mató ustedes tienen hijos verdad ustedes tienen hermanos ese fue mi único hermano mi único hermano y él tenía esos mil quinientos pesos para él comprarse un pantalón en su mochila y viene en esto yo no sé cómo llamarlo quitarle la vida así por así no es justo que la justicia dominicana tenga tan poco corazón con un estudiante que lo único que quería era superarse y ser una mejor persona para la sociedad ¿cómo es posible que le quiten la vida y solamente le den cinco años de prisión? de verdad que yo no sé cómo llamarle yo no sé cómo llamarle a esto yo amo la república dominicana pero por favor se tiene que hacer justicia cuando son casos justificados cuando son casos que duelen porque ustedes tienen hijos ustedes tienen hermanos y no les gustaría que saliendo de su centro de estudio le quiten mil quinientos pesos y le quiten la vida señores por favor yo sé que ustedes son buena persona y yo les pido por favor porque publiqué mi Instagram que los dominicanos apoyamos cuando debemos de apoyar y realmente yo necesito su apoyo en este caso nosotros vamos a apelar ahora y necesito que por favor ustedes no den una mano amiga porque de verdad ya yo no tengo cómo cómo acudir qué hacer ya yo no tengo fuerza para hacer estas cosas y me duele me duele mucho porque no me gustaría que ninguno de ustedes pase por este caso cuando ustedes están esperando a sus hijos de su centro educativo y que alguien le arrebate la vida como le arrebataron a mi hermano y mi papá esperándolo ese día con su senalista en su casa y él iba para su casa tranquilo con su mochilita y eso de mi muerte porque concha le quítale el dinero pero déjalo vivo déjame lo vivo fue mi único hermano y yo confiaba en la justicia dominicana de que ellos iban a hacer justicia y por eso estoy haciendo esta publicación de verdad por favor por favor yo les pido que ustedes me ayuden a divulgar esto me ayuden a apoyar este caso porque no es justo no es justo y sé que ustedes porque tienen hermano y hijo no pueden hacer así que se los voy a agradecer esposame pero es que me duele mucho Alfredo José Cepeda de 27 años recibió dos impactos de bala por dos personas que se desplazaban en una motocicleta cuando éste retornaba hacia su vivienda desde el centro educativo Juan Pablo Duarte en el sector Espínola en un hecho ocurrido el 31 de octubre del 2017 por el hecho también fue llevado a la justicia el imputado Luis Miguel Paulino NTN su noticiero regional Robinson Polanco a la justicia que se nosotá los que nosotá la justicia de la justicia